Esta chica va a llenar de tu morcillo, por todos lados, un poquito de yaya, esta viejita, esa mojodecita. Aquí es donde viven estos animales, que si nadie me ayuda a sacarlos, pues, me iré y se quise, se puede vivir, y un mes y medio echándole agua y comida, vengo a dar lo que sea el día, a la semana. Hola, pequeños, ¿cómo estás, Capó? Este es el panorama que tienen estos animales aquí. Si alguien puede echar una mano, pues, yo creo que falta de salida aquí tiene. La segunda, el segundo gorra, donde están estas dos, y pues este es el panorama que tienen estos animales. Aquí es donde estaban los burones, y lo mismo que con la otra. Porque si alguien puede hacerle un hueco, pues, si no, pues, mientras tanto tienen que seguir viviendo aquí, en esto. Que esto no sé ni cómo llamarlo. ¡Paparece! ¡Paparece! ¡Ah, es que tenía ahí hambre! ¡Tenía ahí hambre! ¡Tenía ahí! ¡Que tenía ahí hambre! ¡Paparecita mía, que tenía! ¡Paparecita! Sí, esto de esto aquí, en... Bueno, ella es blanca y tiene así como unos 11 años, y la verdad es que 11 años viviendo a este nivel, pues se tiene que pegar un culo. ¡No hay hambre, eh! ¡No hay hambre! ¡Cuántos días sin vernos! ¡Madre mía! ¿Cómo está la abuelita?